Cruzaron todo el desierto hasta llegar a Tijuana Y en una caja de muertos llevaba la marihuana Es una hazaña asombrosa, pero así eran de arriesgados Llevaba negras carrosas con papeles arreglados Era Rosaura Santana y el otro Juan Escalante La primera era Tejana y el segundo traficante Llegaron a la carita cansados y polvorientos La poli de Sonoita aceptó los documentos Y llegaron a Tijuana, todo estaba preparado Cien kilos de marihuana pasaron al otro lado Todos querían ver al muerto la policía de la aduana Pero como no era cierto, solo hallaron marihuana Y sacaron las pistolas, el mister cayó primero La gente corrió, echa bolas, al ver muerto al aduanero Hubo una gran balacera, heridos por todos lados Estaban en la frontera, a doce muertos tirados Paño Rosaura Santana, lo mismo que el mexicano Les quiso la marihuana, el condado americano Subtitulado por Jnkoil Filipe siellä Gracias.